dictadura es dictadura en venezuela no está en juego democracia continental no a posturas de complicidad pasiva con el régimen editorial el nuevo siglo el peor error que están cometiendo gobiernos como los de colombia brasil y méxico todos de izquierda es considerar que un régimen dictatorial como el de nicolás maduro se le puede dar algún tipo de credibilidad o ponerlo al mismo nivel de una posición política que lleva años luchando siempre con mecanismos democráticos y pacíficos para sacar a la satrapia chavista del poder y recuperar un país que está hoy sumido en una crisis política económica social e institucional sin precedentes un estado fallido platear como lo han hecho los mandatarios gustavo petro o andrés manuel lópez obrador que corresponde exclusivamente a los venezolanos desenredar la grave crisis derivada del cuestionado ya todas las luces produciendo triunfo de nicolás maduro en las elecciones presidenciales del domingo pasado termina siendo una postura de complicidad pasiva con el gobierno autoritario que a no dudarlo cada día que pase sin reconocer que el verdadero ganador de los comicios fue el candidato opositor Edmundo González es un tiempo que gana para aferrarse más al poder y reprimir a todos los partidos ciudadanos y sectores internos que claman porque prime el dictamen democrático expresado en la sur acaso ignorando representantes pedro lópez obrador y lula silva que en cuestión de cinco días las fuerzas oficiales reprimieron violentamente las manifestaciones democráticas hubo más de una decena de muertos muchos más desaparecidos y fueron detenidos más de mil manifestantes opositores a quienes piensa recubrir en dos cárceles de máxima seguridad sin mayor fórmula de juicio y debido proceso desconocen que la líder opositora maría corina marchado no sólo la fiscalía coactada por el régimen le abrió causa criminal sino que tuvo que pasar el jueves a la clandestinidad porque teme por su vida o ser capturada como ya fue nuestra semana con el líder previso pelano y estuvo a punto de pasar con los belboceros refugiados en la embajada de argentina en caracas que resultó sitiada por fuerzas de seguridad chavistas no entiende tampoco que considerar imparcial o reconocerle el más mínimo grado de credibilidad institucional al consejo nacional electoral o al tribunal supremo de justicia venezolano es contrario al sentido común en un país regido por un mandato dictatorial en el último cuarto de siglo como pueden creer dichos mandatarios que una declaración tripartita a todas luces de débil y falta de contundencia ante la realidad innegable de una trampa electoral a gran escala puede tener más trascendencia y peso político específico que la certera decisión de países como estados unidos argentina uruguay ecuador costa rica y perú que ya reconocieron como ganadora gonzález piensan esos tres jefes de estado que resulta mínimamente procedente exigir que la comunidad internacional no presione ni abogue por la democracia en venezuela sobre todo tras la advertencia de maduro en torno a que si no ganaba habría un baño de sangre que visto lo ocurrido en estos seis días parece estar dispuesto a cumplir sin importar cuántos inocentes mueren no hay que llamarse engaños dictadura es dictadura el régimen chavista está acudiendo al mismo manual que han aplicado sus similares de cuba y nicaragua para tratar de camuflar en comicios tramposos altidemocráticos y pactos de cualquier garantía lo que son en realidad gobiernos autoritarios con todos los poderes públicos cooptados y en los que las voces inconformes son condenadas a la represión violenta la cárcel el exilio o incluso la desaparición o la muerte todas manejan una narrativa llena de discursos populistas lenguaje incendiario caudillismo barato asalto al presupuesto público y sobre todo descalificación sistemática a todo aquel que exija justicia democrática respeto a los derechos humanos y prevalencia de la separación de poderes y la institucionalidad estatal si se hace una revisión de todas las maniobras en la última semana de maduro y compañía se pueden identificar fácilmente cada una de esas circunstancias como se dijo es una especie de manual autoritario así las cosas resulta evidente que la mediación diplomática en modo alguno puede traducirse en debilidad y menos aún en cohonestar con el fraude ya el gobierno biden cometió el error de subestimar a la dictadura venezolana cediéndole la flexibilización de las sanciones económicas y la escarcelación y envío caracas de álexa pero régimen de miraflores no sólo desconoció olímpicamente el acuerdo de barbados sino que sacó en la carrera presidencial a machado siguió persiguiendo a la oposición y ahora basado en una estratagema de escrutinios burda e inverosímil quiere pasear el triunfo de bonsález como ya se indicó no se puede caer en la ingenuidad de lanzarle salvavidas rohan de oxígeno al régimen chavista por el contrario la exigencia global debe ser una sola inamovible y no negociable que acepte la derrota y permite una transición a la democracia pacífica e institucional de lo contrario la satrapia seguirá enquistada en el poder con venezuela hundida en crisis múltiples un aumento a corto plazo de la diáspora y con una única esperanza que maduro finalmente termine en el banquillo los acusados de la corte penal internacional para que él y su cúpula política y militar paguen por los delitos de lesa humanidad en que han incurrió en estos últimos 11 años